Mi nombre es José Manuel Ruiz y presento mi trabajo Estrategias de modificar el estar, la huida, en el espacio Iniciarte de Córdoba y podéis visitar mi exposición hasta el día 20 de agosto. Estrategias de modificar el estar, la huida, es un proyecto que se inicia pensando en los ruidos que existen tanto en espacios públicos como privados. En un primer momento empiezo a investigar sobre el mosquitono, que es un aparato que se coloca fuera, en el exterior y tiene la peculiaridad de que emite un sonido muy agudo que es solo molesto para personas que tienen menos de 30 años porque se aprovecha de que el oído pierde capacidad auditiva y entonces se ha utilizado de manera polémica en el espacio público con el objetivo de disolver concentraciones de jóvenes sobre todo y también para los animales, para ahuyentarlos, que no vayan a ciertos sitios. Pensando en este sonido desagradable, reflexiono sobre el espacio doméstico, un espacio privado y pienso en qué sonidos desagradables aparecen ahí. Entonces lo primero que pienso es en los chirríos de la silla y automáticamente también pienso en cómo hay personas que colocan trozos de fieltro debajo de las patas para poder insonorizarlas y evitar este ruido molesto. Mi objetivo es invertir este hecho de intentar insonorizar la silla. Entonces yo propongo un suelo que está completamente insonorizado y que tiene justamente un troquel y una huella en la que se puede desplazar la silla y por la que pueden generar ruido. La segunda parte de la exposición reflexiona sobre cómo actuamos ante un ruido desagradable y yo establezco dos acciones diferentes. Una de ellas sería la acción de taparte los oídos, que es como una solución más estática. Y otra de ellas sería salir corriendo o la huida, que sí que implica un desplazamiento por el espacio. Entonces, sobre todo pienso desde una perspectiva performática del ruido y de cómo actúa la gente y las personas ante esto.